En marzo de hoy en curso, liberamos un nuevo Scarec.com, dedicado a brindar una mejor experiencia en un ambiente cross-border, vendiendo en 17 divisas y 37 formas de pago a 87 mercados. El resultado al momento ha sido un crecimiento del 54% en ventas y 98% en utilidad versus 2019. El esfuerzo posiciona el sitio en la cabeza de una red de 56 dominios, como Telescaret.com, Censuspark.com, Shellha.com, etc., con la que logramos acaparar anaqueles, sacando de los primeros resultados de búsqueda sitios con fines fraudulentos y competidores, incorporar nuevas funciones como comparador de precios, booking dinámico y buscador interno, mejorando notoriamente la experiencia de usuario, disponer todos los productos hoteleros, parques y tours en un one-stop-shop. Esta labor se vincula a nuestra estrategia de afiliación, por lo cual Grupo Scarec ha sido premiado con el International Performance Marketing Award. Este modelo B2B llega a 87 países con 4 redes de afiliación que nos ayudan a tropicalizar contenidos y dirigir promociones de producto acorde a la marca y mercado.